Y continuamos en Amayu, ya hace aproximadamente una hora el Ministerio Público ha tuiteado Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nazca, investiga a Daniel Pérez Fierro y Marcelino Palacios Barja por presunto abuso sexual de Terramosa en Omnibus Interprovincial que se dirigía a Erequipa Lima, el caso que ha generado indignación. Segundo tuit, Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público viene coordinando asistencia integral legal, psicológica y social a la víctima. Pues ojalá, Rosario Sassieta, a quien le damos la bienvenida, ojalá esto lo hubiéramos tenido hace tres o cuatro días. Una reacción de esta naturaleza. La reacción inicial de la Fiscalía fue desastrosa, creo yo. Sí, pues. Desastrosa. Porque indica una... Yo no sé si la fiscal... La fiscal Karina Toledo Wong. Karina Toledo Wong es pecho frío, es decir, es pusilánime, no le interesa, o desconoce los conocimientos jurídicos, básicos, básicos, o es ambas cosas. Ella para la investigación, para las diligencias, cuando ya la policía se suponía que había avanzado, cuando la señorita, la víctima, pues, dice que se despertó en Nazca y no en Lima. Entonces, no, esto no me corresponde a mí, chao. Falso. ¿Cómo que no? Falso. Es un absurdo. Falso. No, mira. Somos una república federativa. ¿Qué tipo de... No, imagínate tú. Es que es esa. Esto rompe y corrompe todo el concepto que tienes de protección hacia las personas que son, en este momento, deben ser protegidas. Fíjate. El nuevo Código Procesal Penal señala las razones y las competencias territoriales. En primer lugar, dice que se puede regir por el lugar donde se cometió el hecho... Que, bueno, en este momento era un vehículo en tránsito, entonces, había que tomarle foto, pues, al número de kilómetros. Al kilómetros. Correcto. En el momento de la violación. Imposible. Por el lugar donde se produjeron los efectos, las consecuencias. Esta chica se despierta en Lima. Además, vive en Lima. Por el lugar donde se descubrieron las pruebas materiales del delito. Aquí se capturó... La policía capturó a los delincuentes en Lima. La mujer denunció en Lima. La empresa, que también Palomino, que no sea, tampoco se ponga de perfil, porque sí va a tener que ser responsable. Por supuesto. Solidario. Ellos son responsables de... De lo que ha pasado. Exactamente. Entonces, para todo el público inteligente, esta situación de una fiscal de decir, lo siento, hijita, fue en Nazca, vete a Nazca. Vamos a llegar a esta inconsciencia de que esta chica que vive en Lima va a tener que trasladarse a Nazca cuantas veces sea necesario. Ahora, pero no está insistiendo en el error en la fiscalía, porque lo que nos dice es Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nazca. Yo creo que debieron... ¿Por qué no trasladar la investigación a Lima? ¿Por qué complicarle la vida, además, como dices? A la víctima. A la víctima. Es una forma de revictimización, ahora que hablábamos con el ministro de este término. Así es. Entonces, lo que interesa aquí es ponerle los puntitos sobre las sillas y los palitos sobre las señas. Entonces, eso es, para mí, prevaricando. ¿Por qué? Porque la fiscal contradino, fíjate lo que dice la ley, el juez o fiscal que dicta una resolución o emite un dictamen manifiestamente contrario al texto expreso y claro de la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco. ¿Por qué hace un dictamen contra la ley, Enrique? Porque lo que dice el artículo 22 es el siguiente, el artículo 22 del Código Procesal Penal. Si el delito es cometido en un medio de transporte sin que sea posible determinar con precisión la competencia territorial, corresponde conocer al juez del lugar del que llegaba más próximo. ¿Cuál era el pasaje? ¿Era Arequipa? Lima. Lima. ¿Cuál es el juez más próximo? Lima. Tiene dos orejas, tiene un zico, tiene cuatro patas, es un perro. Tenía que ser Lima. ¿Cuál debería ser la sanción contra esta fiscal? ¿Debería ser destituida? Se la está investigando, ¿no? Yo pienso que debe ser destituida e iniciar una acción penal. Por prevaricato, porque estas cosas no se hacen. ¿Qué está pasando? El ministro planteaba su punto de vista hace algunos minutos al respecto, pero ¿qué está pasando en términos de la formación de policías, de fiscales, de Poder Judicial? Tenemos a las autoridades, el ministro acaba de describir toda una serie de capacitaciones que se están haciendo en la comisaría. Cuando uno habla con Duberri Rodríguez, presidente del Poder Judicial, también señala todos los esfuerzos que se están haciendo. Pero claro, cuesta, ¿no? Cuesta, cuesta. Es que hay que cambiar un chip. El chip de, por ejemplo, la seguridad ciudadana. El concepto de la seguridad ciudadana para todas las personas es de la puerta de tu casa para afuera. Allí donde te matan, donde te asaltan, donde te roban el celular. Este tema de violencia contra la mujer y abuso o castigo humillante para niños es de la puerta para adentro. Entonces, la estrategia tiene que ser otra. Tiene que ser visitar a las personas, tener geolocalización de agresores. ¿Por qué crees tú que hay esta situación? Ayer, una chica venezolana era o la mataba el agresor o se tiraba un tercer piso. Se tuvo que tirar el tercer piso. Entonces, realmente estamos en guerra. Estamos en guerra. Nos han declarado la guerra a las mujeres. Y aquí estamos, paradas, con toda la fuerza del mundo para decir que no pueden seguir pasando esto. Y es por eso que yo me aprovecho de estos pocos minutos que yo pueda tener para darle, y se lo he dicho al ministro ahorita, ahorita. Medidas rapiditas. ¿Cuáles deberían ser? Registro Nacional de Agresores. Tú eres testigo que en entrevistas anteriores he pedido el Registro Nacional de Agresores para que todos los ciudadanos puedan tener un, digamos, Carlos Castillo. Es una herramienta además crucial. Una herramienta para el ciudadano. Bueno, bueno, se dio la ley, Enrique, pero es para uso privado de las instituciones. O sea, el señor taxista no puede proteger a su hija. El señor camarógrafo que está aquí, que está pensando en que su hija necesita a un profesor de matemáticas en casa, no puede tener ninguna herramienta. Y yo lo que le pido es que para mañana podrían hacer esta apertura. ¿Eso depende del Congreso? ¿Abrir ese? No. Del Ministerio Público que creo tiene ya el control de este Registro Nacional de Agresores. ¿Y para qué vas a tener el registro si no lo vas a exponer? Solamente para él. Es que es absurdo, ¿no? Esa es una. Dos. Ministerio del Interior. Mañana, el ministro, se lo he dicho, ¿sabes lo que puede hacer? Primero, cuando va un hombre baleado a una clínica privada o a un hospital, lo primero que hace el policía es agarrar inmediatamente el teléfono y llamar para que se inicie la investigación. Cuando llega una mujer agredida. Exactamente. No, que me choqué con la columna. No, el policía no se va a gastar más porque es el mismo policía que atiende a los baleados, que atiende el tema de niños quemados, de situaciones raras, que se inicie la investigación. ¿De oficio? De oficio. Más billete. Hay que quitarle la billetera al Estado. Necesitamos presupuesto. Hay que hablarle al nuevo MEF, precisamente. Hay que aprovechar que hay un nuevo MEF de repente para que priorice. Porque el MEF siempre ha sido hermano de la Virgen del Puño, sobre todo con estos temas, Enrique. Ha sido muy austero. Se ha criticado y hemos hablado en los últimos días con líderes, lideresas, Beatriz Merino, Lourdes Flores. Todas coinciden también en que este debería ser un tema que realmente el gobierno lo tome como agenda fundamental. Pero claro, al presidente se le criticó los términos del comunicado inicial con el caso de Viagreda, cuando no se usa, por ejemplo, la palabra género. También los términos incluso del premier Villanueva han sido también criticados. ¿Cómo observa? A mí ya no me interesa la palabra. A ver. A mí ya no me interesa la palabra. Porque ya ustedes saben perfectamente que las mujeres estamos complicadas con J en este problema. Estamos realmente, nos están matando niñas, ancianas, mujeres que son incapaces de resistir. Esta chica del banco de la avenida Larco, que al final murió después de tantos problemas. La impunidad. El hecho de que crean de que aquí en el Perú puedes hacer lo que quieras con las mujeres. Y no les pasa absolutamente nada. ¿Cómo es posible que en Tumbes hayan absuelto? Tengo la sentencia ahí de a una persona que quemó y la mató. Murió. Nuestra compatriota murió y él la ha liberado. Entonces, es importante también que los alcaldes distritales y provinciales que tienen presupuesto entiendan que tienen que usar el presupuesto en favor de este enfoque. ¿Por qué? Pero no importa si se llama enfoque de género o no, o sí importa. Yo ya no me pongo en ese detalle. Porque si me pongo en un detalle de ese, a mí sí me gusta que se enfoque en el género. Pero algunos dicen, género es una tela. Algunos dicen, yo no me voy a poner a pelear en esto porque estamos en guerra. Y en la guerra hay que unir fuerzas, convocar fuerzas. Pero no de la boca para afuera. No de la boca para afuera. O sea, esta empresa Palomino va a tener que pagar una indemnización. Pero de todas maneras. Entonces, yo no sé si allí hay algunas relaciones políticas que puedan salvarlo. ¿No? Claro. Era la segunda vez que esta chica viajaba con estas bestias. ¿No? Imagínate. O sea, que tu compañero de trabajo te haga una cosa así. Que tu compañero de trabajo te viole entre dos. Y te ponga en imposibilidad de resistir. O sea, debe de haber, y así me lo han pedido las mujeres de TACNA que utilice estos pequeños minutos. El gobierno regional de TACNA tiene que presentar una mesa para que todas las entidades, todas las mujeres se pongan de acuerdo para poder llevar a un compromiso de proyecto. Así es. No hay proyecto. La gente cree que muere uno, pobrecito. No podemos estar viendo velorios todo el tiempo. Tenemos que, por ejemplo, hacer casas de la, las mal llamadas casas de refugio. A mí me gusta la casa de la libertad. ¿Correcto? En el sentido de que las mujeres. Que es buena parte del drama. La mujer no tiene a dónde acudir. A dónde ir. Se queda en el aire. Prefiere recibir golpe antes de quedarse en la calle. Doctora, prefiero que me viole a mí a que me viole a mis hijos. Entonces, a las dos de la mañana, esta mujer de Amazonas agarra a sus hijos, se va a la casa de la libertad más cercana y allí le espera un lugar caliente para dormir. Hay asistenta social. Tiene un teléfono para comunicarse en provincia. Entonces, poner en público RENA y las casas de la libertad, ver el tema del hombre baleado, aplicar la misma política, la misma reacción por parte de la policía. Más presupuesto. Y sobre todo, yo quisiera, y vuelvo a reiterar, que el presidente de la República me diera 10 minutos de su tiempo. Yo tengo para usted, presidente, una medida que no la voy a publicar en los medios. Quiero dársela a usted. Usted me conoce. Usted sabe cómo soy. No tengo ningún interés en nada. Quiero dársela a usted para poder dormir tranquila, Enrique, decir ya se la día del presidente. Estamos seguros que el presidente está mirando este programa. Y estamos, ojalá, pues, haga caso a esa invitación. Porque realmente, como dice Rosario Sacieta, a las mujeres les han declarado la guerra. Y vamos a estar aquí con los buenos hombres también que nos apoyen. Y siempre, siempre recordar que estamos en año electoral y en medio de toda esta crítica, ¿no? A la vorágine de candidatos y desborde. A ver, pues, ¿dónde está parado cada candidato con respecto a un tema como este? Tiene tres cámaras GESEL en el país y solamente funcionan 29 cámaras GESEL que necesitan los niños para poder declarar quién fue quien abusó. Necesitamos 150 cámaras GESEL. A ver, pues, quién se toma el trabajo de poner cámaras GESEL. Valen 8 mil, 10 mil dólares cada una. ¿Cómo es posible? Un escándalo. Rosario Sacieta, muchas gracias. Gracias. Como siempre por acompañarnos, vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Amayuya. No se vayan.